Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo van? Seguramente un poquito mejor que yo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Sí, muy bien. Perfecto. Un poquito. Con gestión. Yo ya les dije, cada vez que me agarra Doña Gripe me internan. Pero bueno, nada. Qué fuerte eso. No, no, pero mirá. No hay peor cosa para este ser humano o pedazo de persona. Una gripe o una angina. Pero me liquida, ¿eh? Me liquida. Me liquida. Sí, 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 sí. Está bien, pero está bien. Está bien, Pin. Está bien, Pin. Y es así. ¿Dormiste destapado? No, cambio de temperatura. Sí, suele pasar. Hay muchos cambios. Me pasa. Este mes es... Cambio de temperatura. Es tramposo este mes. Sí, es cambio de temperatura, aire acondicionado, calor, frío. Todo esto que estamos viviendo, que nada. Este, este, rápidamente quiere y soparse. Lo hicimos ayer. Este, no hay nada raro. Es una tremenda angina con, yo encima sufro de amigdalitis, para agregarle algo. Este, anoche pasamos una noche bastante fulera. Este, bueno. Se inflan las amígdalas y casi como que no podés respirar, ¿viste? Pero bueno, nada. Es una semanita, sí. Pero, este, hoy me hice una panzada al mediodía, imagínense, ¿no? El partidazo, el partidazo que vi al mediodía. Partidazo, di vuelta. ¿Quién jugó? ¿Eh? ¿Te ves contra Riquelme? Empezó la campaña. Es que ustedes me suben. Es que ustedes, y para mí siempre gana el rey. Pero lejos, ¿eh? O sea, lejos, 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 lejos. Sería una mirada imparcial, ¿no? Esto es una cuestión, sí, por eso. Aparte yo no voto en Boca porque no soy socio. No, no, no soy socio. No, no, no voto. Ahora, me parece que intelectualmente, inclusive, hasta Tevez es superior a Riquelme. Voto cantado. Pero esto es una opinión absolutamente mía. Y aparte porque tengo una amistad también y lo quiero a Tevez. Entonces, pero bueno, en definitiva, cuando yo les digo, muchachos, empieza, ya falta poco y a Riquelme se le acortan los tiempos. Bueno, acá lo vieron hoy. Yo creo que desde ayer se sabía que Tevez iba a hablar con Mariano al mediodía y Román salió a buscar esta nota para salir en el mismo horario. Fue lo que me contaron hoy un poco en la interna, ¿no? No sé si ustedes se enteraron un poquito algo más, Tati, si se enteraron de algo. Sí, a ver, tengo entendido que una nota ya estaba pautada hace rato. Tevez. Sí, la otra fue rapidito, así de la nada, y para salir a las 12, y me parece que lo que quedó bien claro hoy es que hay dos facciones políticas y hoy comenzó la era política de Boca camino al 2023. Creo que está muy claro. Por más que Tevez pareciera como que no, todavía no decidí todo, está claro para dónde se va, y está claro que Román recoge el guante, sabe, se da cuenta o tiene la información de que esto va a ser así, y arranca. Por eso creo que entre línea los dos, quizás en algunas cuestiones más directas a Riquelme, se mandaron algún tirito por elevación, Román ante una respuesta que le da Martín Costa dice algo como, vamos a estar muchos años. Sí, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió eso. Sí, le dieron 20 años a los anteriores. Los anteriores estuvieron 25 años. Y ahí hay un dato interesante, para hacer como una especie de análisis político, fíjate que me dio la sensación que lo bajó del ring a Angelisi, que ya subió a todos, porque fíjate que no habló, porque antes, ¿se acuerdan que una nota que dio anteriormente, él habla de los anteriores estuvieron 8 años, y ahora ya no es así, los anteriores estuvieron 20, y yo creo que esto responde... Sí, ahora apunta al macrismo. Pero creo que apunta a algo que Gabriel contó hace un tiempo acá, que se habla de una dupla, Mauricio Macri y Carlos Tevez, para el 2023. Por eso, bueno, y después, bueno, Tevez ha tirado también, quizás más finito, pero por elevación también, alguna cosita como, yo me voy a preparar para ser dirigente, y algunas cuestiones más. Sí, yo creo que empezó, yo creo que empezó, y tengo una gana bárbara de hacer una consigna, tengo una gana bárbara, y lo voy a hacer, por supuesto, ¿no? Soy el conductor, o sea, tengo derecho a hacer una consigna, y vamos a regalarle una camiseta de boca, 51680790, 51680790, nuestra vía de comunicación. Tenemos el WhatsApp, también, ¿puede ser? Para que los chicos lo levanten. Bien. El 11-3003-0790. Perfecto. 11-3003-003-0790. C3. Camiseta de boca. Gentileza de Portline. Si mañana son las elecciones de boca, y las alternativas son Tevez y Riquelme. Sí, me imagino. ¿A quién votas? Claro. Esa pregunta... ¿La gente o nosotros también? Natural. ¿Cómo? Un juego. ¿Pero la gente? Es verifico, ¿no? Es verifico. Bueno, no sé, ¿quieres votar, Tati? No, a mí no me resulta difícil, porque me pasa lo mismo que te pasa a vos, pero al revés. Bueno, ¿vos votarías a Riquelme? Pero no por una cuestión de que yo sea amigo de Riquelme, cosa que no lo soy, pero... No lo querés a Tevez. No podría votarlo a Tevez bajo ningún problema. Bueno, está bien. ¿Vos polaco? Yo voy por Román. Vos vas por Román. Perfecto. Tenían esta TV pegada, ¿no? Con el quilombo que están haciendo, no importa. Bueno, ¿Ariel? Yo voy por Román. Yo... Y a Román lo voto también. A Román. ¿Paxi? No, no, no soy socio de Boca, así que no, no. Bueno, ya espero. Yo no. Impugno. Discúlpenme, pero yo no voto. No voto. Bueno, perfecto. Muy bien. Yo sí tendría que votar, que no voto, pero yo voy del lado de Tevez. Así que la gente licha de Boca, que es lo más importante. ¿Cómo? Acá perdiste 3-1. ¿3-1? Dos votos en blanco. Pero es que yo no pierdo ni gano. O sea, la verdad que es un juego. Sí, obvio. En el juego, en el juego, entendelo. Noto algo de Riquelme. Lo noto perdido. Si vos estás tranquilo, estás seguro, no salís hoy a competir a una nota. No salís a competir. No salís a decir, vamos a estar muchos años más. Yo no creo que va a ser eso, ¿eh? No creo. No creo que esté mucho tiempo más, Riquelme. No creo. Sinceramente se los digo, ¿eh? Y lo vengo diciendo hace tiempo. Más allá de que de la vereda enfrente esté Tevez, esté el que tenga que estar. Me parece que está perdido. Hoy lo veía. Me cuesta a veces tener que coincidir con periodistas que no comparto absolutamente nada. Pero a Riquelme ya en una nota no se le puede decir o no se puede discutir si hay una jugada que fue penal o no fue penal. O sea, hay un grado de intolerancia, Riquelme. Un grado de intolerancia. O sea, siempre son los mismos medios que nos pegan. Bueno, yo no estoy para discutir, qué fanático. Pero poquito de mesura. Sí, y nunca en eso una autocrítica. Porque en todo caso, cuando vos estás acostumbrado a ir evangelizando por la vida y generando fieles hipnotizados y no tipos que te dicen que no, está bueno cuando te marcan errores. Desde la madurez. Yo sé que tenía un jefe hace muchos años, muchos años, que me enseñó mucho y me dijo un día, ¿no sabes la plata que gasto en el psicólogo para saber quiénes me dicen que sí? Porque piensan que tengo razón. Y quiénes me dicen que sí porque soy el jefe. Y era un tipo que valoraba muchísimo el no. Y para mí es buenísimo el no. Y mis amigos, los de verdad, quiero que cuando ven que le estoy cerrando que me digan que no. Pero el cirromanismo es bestial. Él lo busca. Y de ese lugar no se le puede cuestionar nada. Entonces cuando vos cuestionás, sos contra. Y tal vez, yo creo que el tipo más amigo tuyo es el que te dice no, mirá que le estás cerrando. No, claro. Pero esa es la verdad. Yo he hecho una vez un productor. Lo hice a propósito. Cuando estaba en el show del fútbol. Era un tipo que me decía, viste que uno hace su laburo y a partir del laburo que hace, sabe. Yo relato un partido, digo, hoy relaté bien, hoy relaté mal. Hoy me comí el gol. Hoy lo agarré mordido. La verdad que hoy no estaba lúcido. Hoy no me siento bien. Hay días que la rompes. Son sensaciones que uno tiene. A todos nos debe pasar, ¿no? Seguro. Que tenemos mejores días o malos días. Y que los primeros autocríticos somos nosotros en nuestro trabajo. Bueno, entonces este chico, todo yo hacía bien. Pero era un fenómeno. Era un fenómeno. Entonces un día dije, este va a ser mi click para pegarle una patada en el culo. Fui al show del fútbol, en la punta, y me puse con un traje negro y zapatos negros, medias de toallas blancas. Que la verdad, queda como el culo. Sí, no iba. Queda como el culo. Entonces le digo, che, me parece, me estoy mirando en el monitor y me parece que me queda mal. Queda feo, che, se me están viendo. Este, se veía un poquito, tampoco era que se veía demasiado. No, me dice, te quedan perfectas. Listo, dije, chau. Ya está. Se terminó la historia de este productor. Chupa medias detectado. Claro, pero es solo que... El chero si viene, ¿qué pasó? ¿Estás vendado? Este, es lo que más daño te hace. Cuando vos no querés ver la realidad. Es lo que más daño te hace. Y yo creo que es lo que le está pasando a Riquelme hoy. Sí. Creo que le está pasando a Riquelme hoy. No, no, no quiere ver la realidad. Con un agravante, Gaby. Que como pocas veces, lo veo actuando bajo el efecto del enojo. O sea, lo habitual que era. Y si querés un ejemplo, cuando Tevez habla desde China, que es la entrevista en la que... O una de las que es más violento con Román. En la que hemos hecho. Claro, ¿te acordás que cuenta? Sí, sí. Que no les gustaba que Riquelme desde afuera cuestionara a Boca, que era algo que él sentía y que sus compañeros no decían, pero que les hacía daño. Y que cuando ellos eran compañeros, Riquelme cuestionaba a los periodistas, después comía, y ahora comía sábado y tomaba mate. Riquelme, por supuesto que se lo buscó esa misma tarde. Sí, esa misma noche. Y Riquelme decidió no hablar, porque no quería que apareciera una respuesta. A los cuatro o cinco días, eligió un aniversario de una Copa Libertadores para salir con una copa de fondo y que pareciera que esa era la excusa, para responderle a Tevez. Sí, después de que ya había hecho un semblanteo de los hinchas, y la verdad que en ese momento habían estado más a favor de él que de Tevez, creo yo. Pero ahora, esto de salir mano a mano, de no esperar a Tevez, de pedir incluso, cuando la otra era la una, salía a las doce, es extraño. El enojo del otro día haciendo bajar a los jugadores del micro es extraño. Porque hay una demostración de un poder que transmite más autoritarismo que autoridad. Pero es muy extraño en él. Yo creo y siento que hay algunas cosas que a Riquelme se le están escapando de las manos porque no está acostumbrado. Él jamás imaginó que iba a haber murmullo en contra de él indirecto o directamente como hubo el otro día en la cancha de boca. Él no se lo imaginó eso. Jamás imaginó. Y hay todavía muchos que se creen que Riquelme no lo va a... Bueno, pero el polaco y algunos de los muchachos acá en la mesa. Claro, vos te referís a esos murmullos para los refuerzos indirectamente en murmullo a Riquelme. Pero, muchachos, volvió el fútbol y el polaco lo discutimos acá y no me acuerdo quién fue porque estoy perdido hoy con la cantidad de medicamentos que tengo. ¿Se creían que a Riquelme lo iban a abasionar? Porque era Riquelme. Y en ningún momento pusieron arriba de la mesa las cagadas que se había mandado Riquelme. Entonces digo, está esa situación de Riquelme. Y después hay algo que a mí me encanta que es una parte que a mí me apasiona que tiene que ver con la parte política. Hoy Riquelme se quiere despegar del macrismo porque tiene otra ideología política y va a jugar políticamente de otra manera. Y esto va a tener que ver con las elecciones. Y se lo van a llevar puesto. Y no me canso de decirlo. Se lo llevan puesto a Riquelme. Se lo llevan puesto a Riquelme. A mí me gusta hacer esta clase de periodismo diciendo las cosas dos años antes. Se lo llevan puesto a Riquelme. Es más, yo sigo diciendo algo. Si los resultados no se le dan y la taba no se le acomoda, Riquelme se va antes. Bueno, ahí está. Ahí está el tema. Yo creo que cuando... Después podemos discutir si lo sirvan, no lo sirvan, si lo aplauden, no lo aplauden. Bueno, por supuesto que ahora Riquelme está padeciendo el desgaste de la gestión. Y fundamentalmente, más allá de las declaraciones, que eso tal vez nos importa más a nosotros y no tanto a la gente, cómo le está yendo al equipo, que le está yendo mal. Entonces, yo lo que digo es no minimicemos a Riquelme. Por su condición de ídolo. Entonces, porque la puede dar vuelta a la taba mucho más fácil que otros. ¿Sí? Cuando haya algunos resultados que se le acomoden. Más allá de todas estas cuestiones, perdón, él siempre fue muy especial a la hora de declarar. De que era pibe como jugador. Desconfiado. Confía solamente en su círculo íntimo. Por supuesto, como dirigente, él tiene que abrir el juego, tiene que aprender a incorporar otras... Eh, puede ser. Ahora yo creo que sea el gran declarante que era el jugador. Yo creo que tiene que ver con... ¿Sabés con qué tiene que ver, Cholo? Con este tema de que... En determinados momentos, tipos muy exitosos creen que en cualquier lugar, en cualquier ámbito, puedan replicar ese éxito. ¿Sí? Y en esto estoy hablando... Es lo que venía hablando justamente. No, no, no. Pero por supuesto... Cuando vos te acostumbras a que vos, en todo caso, te peleás, pataleás, te plantás, haces el topollillo, pero después tirás un caño de la espalda y la clavás en un ángulo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahora, no tenés la 10 en la espalda, querés que te traten como que todavía tenés estampado el apellido y no te salvan. Pero esperá. No te salvan. Pero aguántame. Disculpame. Hay algo muy interesante que planteabas vos el otro día que creo que hasta ese momento no lo recordábamos tanto. Riquelme había dicho que él iba a llegar a este cargo para aprender principalmente, al menos los primeros años. Sí, sí. Ahora, con lo que dice el Cholo, que coincido 100%, ¿cómo aprendés cuando nadie te dice que no? O sea, todo lo que haces está bien. ¿Cómo aprendés? O sea, esa es la pregunta que les hago. No, pero ni hablar. Yo lo que quiero decir... ¿Qué aprendió Riquelme en este tiempo si no tiene a nadie que le diga, che, me parece que esto no es por acá. Tendrías que ir por este lado. Y va siendo... Ahí creo que no va a conseguir un no por personalidades. No sé cuánto va a respetar un no en el caso de que llegue como a lo excepcional. También creo que él se puede dar cuenta de algunas cuestiones y si querés él va reflejando en los medios. ¿Vos te acuerdas que el primer Riquelme no hablaba nunca? Sí. Nunca, nunca, nunca. Sí, sí. Y en algún momento en su círculo íntimo se llegó a decir que él no iba a hablar jamás. Jamás. Solamente una situación extrema que pareció ser en un momento después de la conflictiva conflictiva renovación de Tevez. No la primera renovación automática sino después. ¿Sí? Donde otro día podemos dar hasta detalles más allá que después se encarguen de desmentirlos con poco énfasis o con poca rigurosidad. Ahora, hoy hoy es un Riquelme Tevez iba a decir que tiene el escándalo en Atlético Mineiro y lo primero que hace no es levantar el teléfono y llamar a Conmebol. es salir en los canales de televisión. Entonces ha cambiado. Entonces eso si querés bueno, aprende que de la distancia no puede gestionar. En algún momento uno de los voceros primordiales era el Chelo Delgado. Cuando el Chelo Delgado tiene esa patinada histórica hablando de Villa de a quién no le pasó lo guardaron para siempre. Claro. Me equivoco, Tati. Entonces creo que hay algunas cuestiones que aprendés a los golpes aprendés a partir de la repercusión y no te lo vas en tu círculo íntimo pero algunas cosas modificadas. Ya está en el barro. A ver, el otro día se sentó Bermúdez con Ruggeri cuando en otro momento decía no so, jamás. No, claro, claro. Claramente. Bueno, ahora a ver, cosas de aprender del día a día del día a día que nosotros no conocemos de la interna del club ¿Pero de quién aprendes? De la dinámica. No, claro. Con la soberbia no podés aprender de nadie, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que aprender de circunstancias que él no conoce del todo y que no sé si gestiona él u otro en el emprendimiento de seis es un autodidacta. Yo creo... Es autodidacta, correcto, pero por eso yo creo que tiene que ver mucho con la desconfianza. ¿Me permitís algo? Sí, claro. Yo creo que él hasta inclusive hacen cosas que a él le hubieran molestado. Por ejemplo lo del micro del otro día. Claro, claro. Pero, Gabi, no tengo duda que al Riquelme jugador no le gusta para nada este Riquelme dirigente. Y eso, Maxi, habla de que el tipo está perdido. Según mi análisis, yo no soy psicólogo ni sociólogo ni mucho menos. Habla de que está perdido. Porque mira, estuvo al borde estuvo al borde de hacerle a Tevez lo que yo creo que a Angelisi se hizo muy mal con él. Y lo dijimos años y años y años. Que a Angelisi se lo había llevado puesto equivocadamente al futbolista. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. Vos polacos que sos el más viejo. Dijimos un montón de veces que a Angelisi se había equivocado con Román. lo dijimos en este programa millones de veces y él estuvo al borde al borde de hacer lo mismo con Tevez con las declaraciones de su exjugador un día uno un día otro al borde estuvo. Después la terminó acomodando y Tevez se terminó yendo de alguna manera bien con el abrazo más allá de que todos los que conocemos a Tevez sabemos que la relación no es buena y más allá de lo que declaró hoy Tevez que su relación siempre fue buena. Entonces me parece que Enrique Elme está haciendo cosas que ni siquiera a él le quedan cómodas. ¿Vos te parece que Enrique Elme se bajaba del micro si el técnico el presidente? Imagínate a ver vos polaco vos sos uno de los que festeja todavía el desplante de Carlos Bianchi a Mauricio Macri. Vos lo festejás. A mí también me parece gracioso. Vos también lo festejás. Bueno perfecto. Imagínate si lo hacían a Riquelme en ese momento o miralo al revés. Póngase de esa vuelta. Entonces ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta las contradicciones que hay en el mundo Riquelme hoy? A ver por supuesto que el gesto es inesperado impensado yo no sé Riquelme es un tipo que como dice el Cholo elige los momentos como cuando y donde yo no sé si bajó caliente o no está caliente o al contrario. Igual en eso no importa vamos a hacer de cuenta que él no tenía pensado craneado bajarlos del micro. Es como yo digo mira lo voy a esperar al polaco en la puerta de la radio porque estoy recontra caliente. Sí, quiero hablar con él mano a mano. Si cuando llego vos estás hablando con Tati con Maxi yo freno acá hay cámaras entonces esto que hizo es un desplante y esto es también un peligro porque cuando vos tenés un plantel sumiso que se baja del micro cual colonia de vacaciones incluido al técnico. Y al técnico que está en una etapa de construcción de poder en la cual está mirado de reojo porque es parte es brazo armado de la dirigencia porque si querés lo retrotraece un poquito la película y fue parte de la campaña le quitás autoridad lo debilitás y en todo caso un líder que vamos a dar cuenta que al técnico se le escapa esto un buen líder lo que hace es vení, vení se va se va ¿cómo se van? A los 30 minutos está en el micro bajalos enojate y dale para adelante porque acá manda vos yo te ayudo a abrirte los ojos no te expongo tenés razón en el sentido de que es algo totalmente sorprendente la verdad que el Riquelme el Riquelme futbolista al Riquelme dirigente no, no, no solamente eso le hace el topo yillo no, pero correcto se le para así le hace un gol y le hace el topo yillo depende de quién depende de quién el Riquelme jugador al Riquelme dirigente pero muchachos ustedes olvidan lo que le hicieron los jugadores a Salvestrini que era el tesorero del Riquelme y lo que le hicieron a Macri me están guardando de eso bueno y después quiero decir otra cosa que me parece importante Riquelme dice felicité a mis jugadores ¿qué tiene de malo? Román todavía hay algunos que hacemos periodismo que pensamos y somos independientes todavía quedamos algunos que no nos morimos por tu nota que te admiramos como yo ahora ¿de verdad fuiste a felicitar a los jugadores por haber perdido dos partidos en forma consecutiva? perdón pero no lo creo porque la verdad que como para Riquelme es tan raro que el periodismo haga lío por esto permítame a mí decirle a Riquelme como parte del periodismo como parte del periodismo que la verdad que me llama la atención que Riquelme un tipo ganador vaya a felicitar a sus jugadores porque perdieron dos partidos che muchachos los felicito la verdad pedimos dos partidos estamos de cara a uno de los partidos más importantes del año donde nos están mirando todos pero yo me quedo con el segundo tiempo bien muchachos vamos los felicito dale y si querés Gaby y si querés dejame abrir otra ventana sobre eso por un lado es muy extraño que Riquelme conociendo el mundo Boca felicite a un equipo que perdió en la bombonera contra un rival que jugó con 10 paréntesis partido con 10 que no se podía jugar porque cuando fue con River eso es lo que quitaba cualquier análisis y en todo caso voy a seguir la línea de la felicitación la figura más cercana a eso que encontré es viste que te llaman a una reunión y dejan el revólver ahí costadito para que vos lo veas y dices te veo bien te felicito el segundo tiempo bien el segundo tiempo bien ahora el partido realmente importante es el del miércoles y mientras tanto vos estás así mirando y está el revólver cerquita ¿sabés quién hacía eso? López el presidente de New Wales me lo contó Milton Aguirre o sea es la única chance de que yo te dé la felicitación encubierta en un método de expresión tremendo y otra cosa desde ese partido desde la derrota hasta ahora ¿sí? derrota ¿sí? contra gimnasia bajada del micro todo el mundo periódico hablando de eso porque es anormal hablé con 10 jugadores futbol a ninguno le pasó el lunes conferencia de prensa con el técnico que le da la palabra a izquierdo como tiene que hablar hoy hablando de no fíjate todas las previas de lío y no y no y que nadie quiera vender el caramelito de que se habla de Riquelme y no de los jugadores porque los jugadores están más presionados que nunca porque además se filtró que estaba enojado porque no corrieron tanto y porque a los 30 minutos de arriba el micro así que expuesto como pocas veces vamos vamos al info y le doy al polaco 5 1-6-8 0-7-90 11 3 0-0-3 0-7-90 tengo un lío con el 3 0-0-3 0-7-90 ahí salió bien una camiseta de Boca gentileza de Sportline hoy se empezaron a jugar las internas políticas en Boca de un lado Tevez del otro lado Román vos que sos hincha de Boca socio de Boca si mañana tenés que votar lo votás a Tevez o lo votás a Riquel tengo algo fuerte Gaby bueno perfecto que es un mento plus algo que está pasando en Mendoza en este instante con los jugadores de Boca dale ya venimos Dejanos tu mensaje por Whatsapp 11-3 0-0-3 0-7-90 en el Super Mitre Deportivo te leemos y te escuchamos Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora el cielo cubierto en Buenos Aires 20 grados la temperatura va sobre la causa por la fiesta en Olivos en plena cuarentena ratificaron que estaba prohibido circular por las calles en medio del confinamiento surgió de la decisión del juez Mirabelli que rechazó el pedido de inconstitucionalidad de los DNU de Fernández es lo que había pedido el abogado defensor de Estefanía Domínguez una de las mujeres que participó del cumpleaños de Fabiola el magistrado federal de San Isidro destacó en el fallo que negar la validez de un DNU sería privar a las autoridades ejecutivas de la posibilidad de cumplir con su mandato constitucional de proteger la salud pública ahora Mirabelli deberá resolver un planteo del propio presidente el Banco Nación vuelve a atender al público sin turno previo será desde el martes próximo que retomarán la atención presencial para todos los trámites bancarios hasta ahora la banca sigue con el mismo método de atención que en el comienzo de la pandemia la principal entidad financiera del país no obstante mantendrá la modalidad de atención con turnos para quienes así lo deseen El cielo cubierto en Buenos Aires 20 grados la temperatura 93% la humedad Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Yo voto por Tevez mi número de documento es 826 gracias Hola Blasergio Ramos Mejía me parece que el ganador es Tevez quiero la camiseta de Boca 571 gracias Hola Supremitre acá Manuel de Burlingham escuchando nada muchachos muy buen programa yo voy por Requelme porque Tevez es un perdedor y el último año hizo pasar muy mal la boca así que 516 número de documento voy por la camiseta Sí buenos días buenos días para mí aquí en Japón se llama Garudo voy a votar por el Charlie Tevez mi compañero de golf y a Macri obviamente Román ya está está todo bien pero chao la camiseta la camiseta se viene a Japón por Whatsapp por Whatsapp si nos mandan caritas y textos no los podemos pasar al aire mándennos audios y esos audios los metemos en la consola y salen al aire 1130030790 ese es el Whatsapp y el teléfono histórico de Radio Mitre es el 51680790 una camiseta de Boca que se tiene por line a mí no me parece ni meter a a Meal ni a Macri ni a Gelizi me parece que es Tevez o Riquelme para jugar un poco con lo futbolístico con las imágenes de los dos ídolos más importantes del último tiempo de la historia de Boca ¿a quién votaría? mañana son las elecciones tenés que ir a poner el voto Tevez o Riquelme y esos son los números de teléfono que te di Tati me decía ahora voy por la con vos porque querés decir algo y te veo cortando hace rato Tati me dice tengo algo que está pasando ahora con los jugadores de Boca en este momento en Mendoza si 0-15 0-15 se movió Mendoza principalmente lo que ellos llaman la región de Gran Mendoza que es el centro no tengo el número de la escala de lo que se movió tampoco digamos como un terremoto claramente mucho más abajo tembló Mendoza pero ¿qué pasa? para la gente que que vive acá en Capital y yo estoy hablando con un jugador de Boca con con gente de Boca que está allá y la frase por ejemplo tenía alguna textual no sabés como tembló todo parecía que nos empujaban las camas varias personas con una fuerza de movido tremenda ¿eso lo cuenta un jugador? un jugador ¿lo puede repetir? sí amigo no sabés como tembló todo parecía que nos empujaban la cama varias personas hay camas que terminaban en el medio de la habitación para que esto lo marco como para decir que fue fuerte imaginate que para nosotros que somos porteños que somos de esta zona de Capital de Provincia te tiembla algo en Mendoza y te pegás un culepe es una zona de movimiento quizás para un mendoza no es re común para los sanjuaninos a mí me pasó en San Juan también se lo estaban contando recién así que bueno esto pasó recién 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 en Mendoza en el Hotel de Boca no solo tembló Mendoza sino también hay repercusiones de este movimiento en Córdoba y también en San perdón pero cada vez estoy peor en Córdoba y en San Juan se habla de una escala de 5.5 pero son las primeras informaciones que van llegando en las redes sociales de este movimiento que está marcando que ha ocurrido en Mendoza Boca ¿dónde está Tati exactamente? está en el Geraton de Mendoza que si no me equivoco es bien central pero no es Mendoza Capital esto no es es al costadito de Mendoza ¿cómo es? sí es cerca de Mendoza Capital pero digo es Baipú no creo que donde está Mendoza Boca es Centro Centro antes estaba en Maipú antes estaba en Maipú de Arraso de Arraso perfecto muy bien muy bien perfecto bueno vamos ahora ponemos un poquito más de información respecto a esto para ver mirá a ver hoy es 3 del 11 ¿no? ya sí claro bueno mirá acá me manda un informe del Instituto Nacional de Previsión Sísmica a ver que están escuchando el programa el horario fue 0017 en Mendoza les voy a dar todos una profundidad de 122 kilómetros y una magnitud de 5.8 ¿sí? y en San Juan fue fue el 2 de noviembre o sea ayer porque fue 23.48 95 kilómetros pero fue mucho menos fue una magnitud de 2.5 perdón 2.9 como que hubo primero en San Juan y un rebote en Mendoza exactamente pero el rebote lo que pasa es que el rebote en Mendoza es más kilómetros y de mayor magnitud ¿no? claro claro sí sí bueno es una zona proclive a vivir esta sensación esto lo que yo les estoy dando es del Instituto Nacional de Prevención sísmica o sea esto no lo estoy no lo estoy inventando yo digamos esto es un poco lo que dice Tati que ha pasado ¿no? exacto sí es más ya empieza a avanzar la información se habla de sismos ya directamente sí sí de 5 te estoy dando la escala 5,8 ya con nombre y bueno me siguen contando que fue un susto 5,8 fue un susto algunos apliques que estaban viste que son colgantes se movían feo y claro como te digo y para que la gente entienda para nosotros los de Capital los de Provincia de Buenos Aires no estamos acostumbrados a esos movimientos quizás para un mendocino está escuchando en este momento y dice nada esto es re normal pero ¿qué pasa? para los jugadores de Boca para los jugadores de Argentino Junior no es normal que la cama se mueva sola no, no es bravo es bravo te pegás un sustito hace unos años les cuento brevemente mi experiencia en San Juan había viajado por un evento que tenía que conducir una cosa así y estaba en mi habitación y nada la lámpara digamos que tenía la luz que tenía en el techo colgada del techo empezó a moverse de una manera muy extraña muy bamboleaba de un lugar para el otro y se movían como algunos muebles que tenía por suerte pude mantener la calma llamé a la conserjería le dije perdón se está moviendo todo me dijeron quedate tranquilo si se está moviendo todo pero esto pasa rápido pero bueno es algo que con lo que conviven habitualmente los mendocinos y los sanjuaninos ni que hablar los chilenos también del otro lado de la cordillera si si tal cual y de hecho llegó hasta Córdoba esto así que vamos a estar con más información lo que vayamos recibiendo bueno a ver está la consigna ayer casi que adelantábamos el sistema decíamos que había aprobado con Briasco finalmente parece dice que el 9 va a ser Vázquez y Boca vuelve al sistema Guillermo yo creo que hasta por nombres es lo más cercano que se arma lo que sería aquel equipo emblemático de Guillermo Almendra Almendra Medina Campuzano si que si lo que Pabón por afuera Villa por afuera y adentro Vázquez si querés hacer el paralelo el equipo que más jugó de Guillermo era Pablo Pérez Barrios Hernández y arriba Villa Pavón y Benedetto yo noto yo noto argentinos un equipo muy laburado muy laburante en la mitad de la cancha y lo voy a y lo veo muy livianito a Boca en esa primero en inferioridad numérica este porque argentinos seguramente le planteará un medio campo de cuatro o cinco volantes este y después a la hora de la recuperación de la pelota no me parece que se queda medio medio corto no sé cómo lo ven ustedes digo me parece que está bien Boca lo va a salir a buscar lo va a salir a atacar ahora en un partido que se va a disputar en la mitad de la cancha me parece que Boca se va a quedar corto en ese medio con Medina Almendra y Campuzano creo tal vez Gaby también lo deje venir lo invite a salir a argentinos para tratar de jugarle de contra y salir rápido con la flecha de los costados y ahí hay dos cuestiones por un lado la futbolística que puede darle esta similitud a todos nos viene a la memoria el Boca de Guillermo para decirlo pequeño paréntesis y salir y no soy procliva a la condena perpetua ahora te vas dos meses apareces en un video bailando te dice el vicepresidente del club que es el jugador más emblemático de la historia que le faltaste el respeto a la camiseta a los compañeros y al club ahora cuando llegan los partidos determinantes son titular cuando hablamos de precedentes y de ejemplos y de mirada para los pibes no parece ser el mejor camino dicho esto juega Villa que hay que ver de pronto está esperado como el canigia morocho es que me parece que esto tiene que ver con los momentos del fútbol o sea a ver hoy hay cuestionamientos a Riquelme mañana gana Boca y te refriga ahí tenés hablamos mal de Riquelme porque el fútbol es esto y en el mundo Boca más chulo en la vida real que en estas cuestiones no me gusta el que gana es Rubio José Leste y el que pierde es un fracasado y yo creo que cuando perdés haces cosas bien por supuesto con el mismo ganar que perder ahora en el desarrollo en la evaluación no puede ser que ganar te dio licencia para matar pero en esta cuestión de Villa claramente Riquelme ¿esto fue una análisis del partido mañana? no, no de la coyuntura general que ganarte hace Rubio José Leste mejor que se gana mañana no, está bien no está hablando de Boca puntualmente acá está el informe oficial perdón sismo de magnitud 5,9 con epicentro 117 kilómetros al oeste de Mendoza 203 kilómetros al sudoeste de San Juan 6 kilómetros al noroeste de las curvas de las cuevas perdón registrando a las 017.47 o sea que 5,9 fueron las réplicas fuerte lindo murmullo fuerte 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 es que es como decimos vamos a repetirlo en la zona en la zona de las cuevas que está muy cercano Payata a la cordillera a la concagua y a potrerillos para el que no está acostumbrado se lleva un lindo julepe ¿no? límite límite perdón con esto cierro límite con Santiago de Chile ¿no? claramente la zona cordillerana ¿no? zona de precordillera Payata toda esa zona hermosa lo están reflejando los medios como un sismo en la región metropolitana y confirmamos que son 5,9 magnitud 5,9 36 kilómetros al este de los Andes de los Andes y la profundidad 111,9 kilómetros pero bueno ahí va variando según quien quien lo lo informe ¿no? pero bueno nada bien Tati porque esto es lo que está pasando en Mendoza ahora es fuerte es importante las réplicas son importantes y el julepe que se pegó en los jugadores perdón Cholo pero me parece que es información sin duda de último momento capaz que sirve capaz que sirve para no, no te pido por favor no juegues con eso no juegues con eso pero pará recién vos Tati decís perdón recién vos decís en forma irónica los que te conocemos ya sabemos que lo decís en forma irónica mejor que mañana se gane y es verdad mejor que mañana se gane porque si no se pudre todo es la de la popular es de la tribuna y vos lo haces en tu show ¿no? está perfecto el show de Tati ahora yo te voy a hacer una pregunta si Boca mañana pierde no pasa nada no, no no pasa nada 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 porque vos espera, espera, espera seguime el análisis ahora serio de Cala Chicana vamos serio no pasa nada nada pasa nada absolutamente nada pero depende de lo que apuntes vos si vos si querés ir bien grande hay ironía si Boca pierde se va Riquelme no, Riquelme no se va a ir Ameal no se va a ir ahora el técnico tampoco los jugadores tampoco si Boca pierde mañana si Boca pierde mañana yo no sé si Bataglia en enero está dirigiendo es una locura es una locura entonces muchachos ¿saben qué? me voy a acostarme voy a tomar una pastillita es una locura o sea no puede ser que el ciclo Bataglia o sea hoy estamos hablando que Bataglia es el técnico de Boca previo partido de semifinales de Copa Argentina pero resulta que mañana si gana estaremos hablando de que Boca es el mejor equipo del mundo y si pierde estaríamos hablando de que se va el técnico de Boca no, no es serio Boca Tati perdoname no es serio Riquelme no es serio Boca no, no es serio Boca anda a los tumbos y le va como le va por esto o sea no podemos cambiar para vos deberías seguir Bataglia pase lo que pase no, para mí no porque yo no doy yo, ¿sabés lo que hago yo Tati en este lugar? ¿le guste a la gente o no le gusta a la gente? trato de analizar e intento ser lo más lógico posible conmigo y con mis maneras de pensar analizar lo que pasa en Boca cuando digo que la gestión de Riquelme a mí me parece que es mala es porque yo lo pienso y por lo que veo ahora hay muchos que me deben decir vos no se entendés nada y la gestión de Riquelme es bárbara está bien está bien ahora no puede no puede Boca seguir viviendo con resultados de partidos o sea si Riquelme está convencido que su técnico es Bataglia gane o pierda siga Bataglia y si no está convencido de Bataglia es que le pegue una patada en el trato y traiga otro técnico yo no sé si estás convencido o no yo te marco en lo que yo no voy a estar convencido en lo que yo no voy a estar convencido no no pero parate ahí a mí me cuesta mucho poder decirte sí o no en Boca porque esto ya nos pasó está bien porque el mundo Boca es muy campeón cuando hablamos con lo de Villa hace dos meses sigamos esta línea sigamos esta línea pero si es la regla del fútbol argentino que no sorprende no 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 pero acá la regla la regla permítanme decir que no aplica ¿por qué? por un lado por un lado entiendo y voy a volver a la figura de la vida real y el mundo ideal en la vida real si Boca se juega mucho más que un partido de semifinal de Copa Argentina porque de hecho hablé con algunos jugadores y y te dicen si llegamos a perder el club es una bomba de tiempo así así lo consideran los jugadores pero muchos de ellos se juegan la continuidad una bomba de tiempo entonces esa es la la vida real y desde ahí también entiendo la formación de Tati más allá de lo cambiante que es el mundo Boca de esta cuestión de Bataglia ahora voy al mundo ideal pero si querés con un poco del otro mundo si vos te estás convencido de que Bataglia es el técnico y que marca el convencimiento que hace dos años que lo elegiste no lo elegiste en diez minutos en un café como se fue a Russo lo elegiste hace dos años definiste entre que fuera el ayudante de Russo y que fuera a las inferiores fuiste a una buena elección que fuera a las inferiores para que fuera conociendo a los pibes que después se iba a tener que gestionar a la primera porque se te venía un mundo económico complejo si bien no sabías que iba a estallar una pandemia no lo sabía nadie entonces desde ahí surge tu convencimiento y si vos me decís que los cuatro meses de contrato es una cuestión meramente administrativa pero querés que sea muchos años Bataglia más allá de lo que es el fútbol argentino en este Boca que lo preparó lo pensó y lo ideó hace dos años no se puede jugar la cabeza por un partido argentino por eso entendés que lo que suele ser el fútbol argentino no debería aplicar en este Boca que te dice que está convencido déjame agregar algo a esto que estás diciendo Cholo cuando vos marcas lo de la bomba primero le quiero decir al polaco lo estamos atacando todo y no está hablando ahora te vamos a dar polaco te estamos pegando el carranco del programa igual te lo mereces lo que quiero decir es sistemático esto de Boca es sistemático que los resultados de una competencia determinan la continuidad o no de algunos ciclos y no pasa esto en el fútbol argentino todo el tiempo en Boca si pasa es sistemático perdés contra River perdés contra Mineiro perdés contra este perdés contra el otro se terminan los ciclos en Boca es absolutamente sistemático eso como primer tema y como segundo tema cuando Cholo dice bueno algunos jugadores me dicen que explote una bomba es que en algún momento la bomba va a explotar a ver ustedes creen vamos a llevarlo a la política que hoy tengo ganas de hablar de política porque estuve en casa viendo tele entonces me gusta hablar de política ustedes creen que gane quien gane los verdes los blancos los amarillos los azules los globitos las piñatas ustedes creen que esto en algún momento no va a explotar en algún momento va a explotar si gana uno se estirará dos veces si gana el otro se estirará cuatro el detour esto explota muchachos o sea la devaluación en la Argentina en algún momento se va a tener que hacer y el costo político alguien lo va a tener que pasar lo va a tener que pasar ¿cuándo? mañana pasado en cinco años o en diez años lo hará Sotile para no hablar de partidos políticos lo hará Sotile Anelo o Caimi la devaluación en la Argentina va a tener que pasar la bomba en Boca va a tener que pasar va a tener que pasar no puede ser que Boca ante cada porque a ver el partido importante era el de River lo perdió bueno después el partido importante perdón el patronato fue antes o después no me acuerdo era patronato de vida y muerte o sea muchachos todos los partidos de Boca son vida y muerte no hay un proyecto serio para decir no muchachos miren el camino es este le ganamos a patronato perdemos con River hacemos esto lo mismo que lo económico miren muchachos la verdad la línea económica del ISPA es esta devaluemos donde devaluemos este es el camino y no se toque y no se cambia nada ¿Vos qué es eso? una bomba cholo no te critico a vos digo es como vive Boca partido a partido o sea pasa Boca hoy va a jugar la final con Talleres si le gana a Godoy Cruz mi favorito es Talleres y vamos a decir si Boca pierde la final es una bomba y siempre Boca van a hacer bombas ¿por qué? porque no están convencidos del proyecto que están llevando a cabo y adelante no están convencidos de los jugadores no están convencidos del técnico imagino ¿no? porque si no ¿cuál debería ser la bomba? ¿pierdo mañana? ¿sigo? ¿cuál es el problema? yo estoy convencido de lo que estoy haciendo estoy convencido del crecimiento de los pibes estoy convencido de que lo estoy recuperando a Pavón de que lo tengo de nuevo a Villa estoy convencido de que Villa tiene que ser titular no que lo tuve que indultar para que juegue y que me salve porque si no estoy al horno entonces ahí es lo que tenemos que evaluar nosotros y lo que tiene que evaluar el mundo Boca Boca toma decisiones pensadas coherentes a futuro o Boca o está dando manotazo de ahogado y después vemos cómo le salen es que ahí Gaby Boca espera ganar para decir que este es el plan pero en realidad no hay un plan para ganar ah bueno está bien hasta el próximo partido entonces porque después pierde Contallera y se va el técnico y además te digo esto y las derrotas además las derrotas sabemos que empiezan a generar filtraciones digo a ver yo creo Boca es candidato contra Argentino Junior ahora la realidad también es y Tati no me va a dejar mentir o tal vez ni siquiera lo involucro que decida él aceptaré su silencio digo hay jugadores que creen que el otro día lo del micro más allá de lo que Gerdós dijo públicamente fue un conflicto evitable hay jugadores que ya también ven algunas decisiones o alguna forma de liderar de Bataglia que les hace un poquito de ruido y todavía no jugaron con Argentino yo creo que a varios jugadores les gustó lo del micro mira yo me quiero pensar con algo de Román y que tiene que ver con esto me parece que cuando hablamos de el aprendizaje que él habla siempre de aprender que está aprendiendo de la prueba y el error y eso hay algo en particular que para mí él no se puede acostumbrar y le está costando un montón acostumbrarse que es a una nueva camada de jugadores modernos 2.0 como lo quieran decir con esto no estoy diciendo peores o mejores con respecto a actitud estoy hablando de la parte claramente actitudinal no hablo si son buenos o malos claramente el gran equipo que formó Román en el 98 el 99 eran dos monstruos estos están lejos de eso pero hablo de la parte actitudinal me parece que los del consejo de fútbol y Román a la cabeza no se pueden acostumbrar y me parece que ahí es donde quizás tenés que trabajar un poco la formación para darte cuenta que que los jugadores no son como ellos ya no son no existe bueno de hecho pero esperá hay una cosa que retumbó el otro día yo sé que hubo esta frase estuvo si los jugadores fueran como ellos como puede ser que se cambiaron en 5 minutos y se subieron al micro si los jugadores fueran como ellos sería un escándalo lo que hizo Riquelme el otro día no lo hace Riquelme sería un escándalo pero no lo hubiese hecho pero Riquelme y el patrón de Almudet y Cassini con Tevez no ordenaba bajar el micro con Tevez no lo hubiese hecho pero es que armaron lo dijo ayer Federico muchachos han armado un plantel de sumisos armaron un plantel de sumisos y claro se nota la cancha claro se nota la cancha cuando Nacho Ferrade te maneja el árbitro con el VAR bueno se notan actitudes y ser guapo y ser guapo no es ir a tratar apretar al rey porque me tejo y triunfo la bombonera en la primera transmisión con Gaby que hicimos en el semestre lo marqué yo como algo inédito muchachos empieza una era por primera vez en años arranca un boca sin ídolos el tema es el cual es el tema es el cual es que también pero eso le pasa a la mayoría muchos amplificadores que van subtitulando decisiones o que van aplaudiendo sin mirar hablaron del comienzo del romanismo y hablaron de un equipo obrero porque ahora recordemos esto ahora estos jugadores tenían hambre y los demás no o sea porque Teve no tenía hambre porque Bufarín no tenía hambre porque Guanchope no tenía hambre porque Paul Fernández no tenía hambre y guarda que estos lo que estás haciendo en vez de tener hambre te lo estás comiendo vos porque digo si vos tenés planteles sumisos para manejarlo del modo que se te ocurra también pasa a la cancha y Boca no es un equipo para sumisos pero si tú das pero esperá me gustaría que no le pese a hacer el libro pero escuchame una cosa es la realidad del fútbol argentino muchacho siempre primero lo que pasa es que ellos son títulos o descripciones para justificar cuestiones que por ahí o se hacen para tapar huecos o bueno o se toman decisiones pero hay que hacerse cargo de esas decisiones y en todo caso quise limpiar un plantel y en todo caso a ver si claro mira Villa juega por necesidad listo ya está a ver el problema en todo caso es no avalar lo que pasa yo prefiero que vos vengas de frente esto lo hago por necesidad y yo manejo listo el tema es no poder decir algo que es blanco decir que es negro y el otro a ver uno habla con mucha energía con convencimiento pero él no va a salir no te va a dar esa respuesta no por Riquelme pero Riquelme no te va a salir a dar esa respuesta porque en algún punto y yo creo que ahí hay un gran tema sigue pensando como jugador y no como dirigente entonces en vez de aplicar ese código ahí es donde choca contra la pared claro entonces él dice ¿qué jugadores tengo? ¿con qué jugadores cuento? ¿a quiénes necesito más? ¿a quiénes necesito menos? ¿me puedo privar de Villa? más allá que yo creo que lo que era San Seguita Villa claramente y obviamente si lo tenés colgado con la cuarta no sale lo mismo que si hace un gol en la final de la Copa América que si vos lo decís o lo asumís en todo caso está perfecto yo hago esto por esta necesidad muchas veces no hablan filtran todo y lo otro porque quería aclarar esto uno habla con energía con convencimiento porque es su opinión no somos los dueños de la verdad ni me considero el dueño de la verdad y en todo caso está perfecto tener una postura disidente en lo que estamos marcando y ni siquiera la mayoría tiene razón simplemente por la mayoría el tema es que a mí lo que me me hace mucho ruido es escuchar opiniones de tipo que están más de acuerdo con Riquelme que con la mujer vos casate con Riquelme entonces o sea si vos con tu mujer de 20 años lo que querés que la mujer es tu vida tenés diferencia no mirá los chicos vamos a hacerle vamos a darle de este lado vamos a hacer este ejemplo las vacaciones vamos allá y estás de acuerdo con todo lo que hace un dirigente del fútbol argentino vos tenés que casarte con él yo creo que que hay un tema de Román que todavía él no se dio cuenta él armaba algún que otro lío cuando era jugador armaba líos de hecho yo no me olvido cuando se le decía que Riquelme era un tipo negativo dentro del vestuario lo cual no lo avalo ni cerca de pensarlo estoy pero Riquelme siempre fue un tipo no fácil de arrear lo que te decían del otro lado no fácil de arrear alguna vez algún jugador lo dijo al aire eso siendo compañero de Riquelme no era un jugador fácil de arrear ahora pero tenía una gran virtud su capacidad para resolver todo lo que había generado entre semana en el campo de juego o sea el tipo armaba líos armaba quilombo salía a la cancha el domingo y la gente se caía porque lo veía jugar y la verdad que era una maravilla él lo que dio se dio cuenta es que no tiene ese recurso hoy no tiene capacidad dirigencial es más yo estoy más cerca de pensar de que tiene una incapacidad dirigencial y hoy no resuelve los líos hoy no los resuelve o sea Riquelme le dio de comer a la prensa porque siempre el culpable en lo político y en lo deportivo es la prensa la prensa el periodismo el doctor Daniel Goyán un crápula que hizo la peor cuarentena del mundo se le murieron 110.000 tipos hoy le echó la culpa al periodismo porque opina el periodismo a Goyán se le murieron 110.000 tipos y la culpa la tengo yo o el periodismo al doctor Daniel Goyán un crápula un crápula cínico solamente un cínico puede hacer lo que hace Goyán mató 110.000 tipos por su incapacidad o demolé la mitad y la culpa la tengo yo bueno Riquelme sin ponerle el adjetivo calificativo que le pongo a Goyán él dice los periodistas ahora los periodistas somos los que bajamos del micro los jugadores de Boca los periodistas somos los que nosotros los periodistas lo que contamos porque hablamos con gente del fútbol che es normal pasa ocurre no ocurre esto se da no se da y todo el mundo te dice que no entonces digo la capacidad que tenía Román para resolver los líos dentro de la cancha y que la gente lo vacione todos los días hoy no tiene esa capacidad de hecho tiene una incapacidad para no resolverlos y generar conflicto tras conflicto tras conflicto que el partido de mañana que se tiene que transformar solamente una semifinal de Copa Argentina se transforme en un partido como lo dijo el Choro Sotir que es una bomba para el mundo Boca ¿lo generó la prensa esto? ¿o lo generó el mundo Boca? vamos a Mitre Informa primero y ya venimos Mitre Informa primero las noticias más importantes del día cada media hora el cielo cubierto en la madrugada de Buenos Aires 20 grados la temperatura más sobre el escándalo de las valijas con millones de pesos de la TV pública el juez federal Luis Rodríguez procesó al tesorero Claudio Lamalfa y a cuatro ex directivos la medida no alcanza a la titular de Radio y Televisión Argentina Rosario Lufrano el juez también les trabó embargos por 5 millones de pesos por sacar más de 11 millones de pesos en efectivo en bolsos los delitos por los que se los procesa son administración fraudulenta abuso de autoridad negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público coronavirus en la ciudad de Buenos Aires ya comenzó con la vacunación y terceras dosis la AstraZeneca bien lo más bien muy bien organizado una maravilla no se demora un solo minuto y bueno yo me anoté esta mañana y me llamaron directamente no, no sí ¿hace cuánto se había dado la segunda dosis? la primera la segunda en mayo los primeros días de mayo me la di o sea que ya habían pasado casi ahora serían los seis meses cuando me di la segunda dosis me hice un estudio de anticuerpos y tenía un 8 un 8 de 1 a 10 8 o sea que la Sinofar tenía bastantes bastantes anticuerpos tiempo se indica para hoy miércoles 3 de noviembre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 17 grados la máxima en 24 con neblinas y cielo cubierto 20 grados la temperatura 93% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar el club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información San Lorenzo la dupla de interinos Monar y Cidileo deberá resolver en los próximos entrenamientos con qué equipo irá a jugar el próximo domingo a las 18 a la Malfitani cuando tenga que enfrentar al Vélez de Pellegrino es que Gabriel Rojas y Ezequiel Ceruti casi seguro estarán en condiciones de volver pero la dupla de interinos quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en el triunfo ante Godoy Cruz así que habrá que ver si hay cambios si entran Rojas o Ceruti o si mantienen el mismo once para ir a visitar el Fortín informó Diego Paulich Argentino Juniors Argentino Juniors en búsqueda de la final soñada el conjunto de la paternal se enfrentará a Boca mañana por las semifinales de la Copa Argentina y sueña con llegar a jugar la final cinco serán los cambios que realizará Gabriel Milito respecto del equipo que viene de caer ante Lanús por la Liga Profesional adentro Torren Villalba Cabrera Moyano y Reniero afuera Quintana Minizale Romero Luciano Gómez y Coronel queda la duda si Jonathan Gómez o Carabajal estará en el equipo del bichito Lancilota McAllister Torren Villalba Cabrera Moyano Florentín Elías Gómez Carabajal o Jonathan Gómez la duda Reniero y Ábalos los once de argentinos en búsqueda de la final soñada informó la actualidad de Argentino Juniors para el Super Mitre Deportivo Pablo Colmeña Independiente el 19 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones en el Club Atlético Independiente y en la jornada de hoy uno de los frentes opositores presentó su trinomio Unidad Independiente irá con Fabián Doman como candidato a presidente y Néstor Grindetti y Juan Marconi como vices por otra parte el rojo volvió a los entrenamientos y todo indica que Domingo Blanco volverá a estar en el once titular para enfrentar a Senal el sábado a partir de las seis de la tarde en el Estadio Libertadores de América informó Agustín Rosenberg Racing Racing entrenó esta mañana pensando en el duelo de este sábado ante Atlético Tucumán con la necesidad imperiosa de sumar algo que todavía no logró con Fernando Gago como entrenador como novedad esta mañana Gago contó con Darío Zitanich a la par del grupo y pudo participar de algunos movimientos tácticos además Carlos Alcaraz que cumplió una fecha de suspensión en la derrota ante Defensa y Justicia podrá volver a ser tenido en cuenta por el entrenador informó Matías Petrone mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo yo elegiría a Tévez soy Graciela de Palermo termina 1, 4, 7 10 a todos como siempre obviamente el voto va a ser para Carlos Tévez es un muchacho que realmente en sí te quiere a Boca y reconoce los errores el crimen no conoce un error jamás además es un muchacho muy letrado muy poco preparado muy soberbio lo que hizo el otro día fue simplemente vender humo y tiene que reconocer que lo que va a retar entre comillas son los tenderos de once que compró él por favor es un desastre hola Gaby soy Juan Cris creo que es la camiseta de Boca ya está de China Corriente yo le votaría a Tévez yo le votaría a Tévez creo que es la camiseta aguante si permite abrazo a Gaby hola que tal buenas tardes bueno buenas noches José de Ramos Mejía mis tres últimos números son 8, 5, 3 bueno está muy claro como le está yendo a Boca obvio que si se postula Carlos Tevez presidente vicio como vaya gana Carlos Tevez así que bueno espero que pasen mi mensaje José de Ramos Mejía hola buenas noches a toda la mesa un abrazo grande Carlos de Devoto sin dudarlo al rey al rey de todos los tiempos Carlos Tevez 1, 3, 4 es mi número quiero la camiseta de Tevez gracias el programa de Danilo yo voto por Tevez soy Susana de Balvanera no 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 debería aclararlo pero lo voy a hacer me sorprende por supuesto que nada está guionado con los chicos que están cortando mensajes ¿no? digamos no está nada guionado me llama la atención la diferencia entre Tevez y Riquelmes en el voto de la gente que llama por teléfono al programa me llama fuerte la atención me llama fuerte la atención algunos podrán decir bueno lo que pasa Gaby que vos lo defendes a Tevez y la gente que escucha el programa si, si, está bien la gente que escucha el programa yo lo puedo defender a Tevez ahora hay un montón de veces que yo critico a Messi que fue lo del Balón de Oro y llaman a la gente y dicen el Balón de Oro lo tiene que ganar Messi y yo digo que Messi no lo tiene que ganar o sea más allá de la línea de pensamiento que puede llegar a tener el conductor o la mesa después está lo que piensa el oyente el hincha de boca digamos no obligamos al hincha y ni siquiera se nos ocurre por la cabeza pasar solamente los que dicen ¿quién está cortando ahí? Ariel, Maxi ¿quién está? Todos ¿quién están? a ver que venga uno Maxi, Chavé vení uno, uno, uno uno es lo que está cortando vení che, mientras lo espero Leo Burgueño que le mando un abrazo grande que está en Chile Leo Burgueño que me dice recién estoy llegando al canal fue mira en Chile las réplicas fueron lo mismo que en Mendoza fueron de 5,9 en zona central de China se sacudió bastante y le mando saludos a todos ustedes me escribe le mandamos un abrazo grande a Leo Burgueño que tiene que ver que tiene que ver con esto que contaba Tati ¿no? este del movimiento símpico que hubo en Mendoza en Chile en San Juan y en parte de Córdoba ¿cómo, cómo? no, no, nada nada bueno, a ver me explicas un poco tanta diferencia hay en los llamados telefónicos vamos cargando a medida que va llamando la gente hay un montón de llamados todavía que se están cargando pero a medida que van cayendo los mensajes de voz los vamos cargando y sí la mayoría hasta ahora de los que hemos ido cargando han votado por Tevez esperá que lleguen las mesas vos a quién votarías Nasa ¿cómo? a quién votarías Nasa vos la verdad que habría que esperar pero evidentemente yo creo que la ventaja que tiene Tevez es que detrás de él hay una estructura que ya gobernó Boca especialmente con el presidente más exitoso en la historia de Boca ah, bueno es que entre Macri y Amel lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice Nazarala es tan cierto como la realidad o sea, se van a enfrentar probablemente si es que participa Mauricio Macri en la política de Boca que a mí me dijeron que sí el presidente más ganador de la historia de Boca con el jugador más ganador de la historia de Boca o sea porque la verdad que estos son números no, no es opinión es todo lo que ganó Macri lo ganó con Riquelme y gran parte de lo que ganó Riquelme lo ganó con Macri y el fútbol mira si esta encuesta la hacíamos hace cuatro o cinco años el tipo más puteado era Tevez ¿no? el tipo más puteado era Tevez ¿por qué? y porque había quedado esa sensación de que se fue nos traicionó no nos avisó en su vida a Shanghái y los resultados te ponen o te sacan vos fíjate que Tevez sin hacer demasiado sin hacer demasiado hoy se pone por lo menos en este contexto ¿no? se pone pero muy con mucha diferencia muy encima de Riquelme yo creo que el gol de Tevez a gimnasia esa noche en la bombonera el título el gol y el título exacto que fue otra vez el muchachito de la película el festejo colgado en alambrado pagó la salida china o sea compensó compensó digamos que creo que fundamentalmente lo que dolió fue la forma de comunicar y que el mismo Tevez lo reconoció si que aparezca la foto primero con la camiseta la foto después un videito viste creo que fue de un aeropuerto la forma de comunicación fue muy vaga porque pensá que Tevez cuando volvió después de la Copa América 2015 jugó a la Champions final Juventus Barcelona jugó a la Copa América con Tata Martino y viene a Boca llenó una cancha un día sin partido de muchísimo frío un escándalo se dio muchísima gente a fuera claro porque eso representa a Tevez es el último ídolo de la Generación Dorada pero hubo mucho dolor cuando él se fue pero yo estoy convencido que ese título ese festejo ese gol tan necesitado pagó o compensó su salida a China Tati a ver hacerme un punteo tips te pediría a ver que se juega a Boca mañana tips no bueno tips de a uno tips de a uno o sea a ver que se juega a Boca mañana y primero la Copa a ver yo creo que más en lo futbolístico la entrada de la Copa Libertadores no no pero para para se juega la continuidad del técnico si no se la juega la continuidad del técnico yo no tengo ninguna duda que si Boca no llega a ganar mañana queda en duda la renovación o no de Batavia para el menos por eso para mí queda en duda nadie se podría tomar una decisión inmediata la renovación y esto me dio pero ¿sabes qué pasa Gaby? me dio trato de ser lógico cuando se venía el partido con Santos ¿qué hizo el Consejo de Fútbol? ¿le renovó a Ruso? sí fue un error está bien después charlamos eso pero digo ¿le renovó a Ruso? ¿cuál fue la búsqueda? pase lo que pase vos seguís bueno bueno aprendieron de ese error eso fue un error eso fue un error hay una duda que está planteada hay una diferencia igualmente Ruso ellos lo tenían presupuestado como el técnico para darle paz fue funcional el primer año pero el técnico de ellos sí me animaría a decir casi que el único siempre fue Bataglia entonces no es lo mismo o sea Bataglia no puede estar tan frágil en su continuidad como si fuera Ruso como si fuera cualquier mortal porque es tu técnico yo creo que hay jugadores después lo debilitó Riquelme y después se debilita Bataglia solo primero no tiene que ir a la conferencia de prensa con un jugador es el entrenador y después cuando hay una pregunta que es la pregunta de la conferencia de prensa la responde el de mayor rango y primero Cholo acepta lo del micro digamos yo hoy me acordaba una anécdota de Gallardo cuando tenía creo que 5 partidos dirigidos como técnico en su vida en Nacional de Montevideo vivió una situación parecida y menor incluso porque el director deportivo de Nacional lo va a encarar y le dice yo voy a ir a hablar con los jugadores y Gallardo se recalienta dice no de ninguna manera y el otro dice no mirá yo te traje acá yo tengo que hacer esto porque en mis laburos no sé qué estuvieron a punto de cagarse a piña digamos y de hecho Gallardo enojado con el tipo durante meses entonces es una cuestión de actitud yo estoy completamente de acuerdo con vos y hasta me animaría a decir que en ese lugar es injusto compararlo con Gallardo yo te digo esto la realidad es que vayamos otra vez sigo hoy con la figura insisto de la vida real si Bataglia se lo hubiera plantado a Riquelme no está en duda su continuidad está fuera ¿o me equivoco? obvio y cualquier jugador que se palantaba hoy no estaba haciendo los planes yo creo que ahí tuvo una suerte esto viste como una a veces ¿cuál es la suerte? son cuestiones de puntería viste cuando agreden a alguien en la cancha muchas veces es cuestión de puntería o sea le pega en el ojo o le pasa por el balazo el otro día en el partido del federal o cuando vos pasas un semáforo rojo no viene nadie es una cuestión de puntería imagínate imagínate que en ese micro estaba no sé izquierdo Rossi o el que fuera y le dice no, no nosotros estamos acá arriba nosotros nos bajamos es que están puestos para esto pero están puestos para esto claro, bueno está bien obvio se elige un plantel sin líderes para poder manejarlo y el líder se lo da afuera ahora imagínate que a alguno le agarra un rapto de locura porque perdió porque se había peleado con la mujer por lo que fuera y dice no, no nosotros no bajamos nada si querés hablar con nosotros vení al hotel ¿sabés el escándalo que estamos hablando? pero yo no es más te voy a decir algo el ídolo el referente el caudillo el Güemes que ustedes lo denominaron así ni siquiera va a la cancha cuando su equipo juega al fútbol como rojo debería haber estado rojo yo sinceramente me sorprendería me sorprendería que no haya estado bueno la verdad que no lo vi en el micro no estuvo y si no estuvo me parece mal no lo sé pero si no estuvo hay compañera quiero marcar algo mañana no solamente de lo que estamos hablando mañana se la juegan un par de jugadores yo y esta le voy a dar la derecha a Gabriel estuvo así de no atajar Rossi así Rossi te lleva puesto yo te diría que hasta dos horas antes de la práctica estaba el rumrum de que Javier García podía hacer el arquero si así bueno no sería nada loco yo creo que Izquierdos también se juega un montón pero yo creo que Izquierdos pasa por una cuestión de él es verdad que Alicia López lo quiere a Racine es un rumor que hay no me sorprendería también lo quiso San Lorenzo pasa que San Lorenzo no le puede pagar a nadie Racine estaría más en condiciones lo que pasa que ahí ya después después que pase este partido yo te voy a contar lo que se viene con respecto a eso que yo creo que va a haber algunos conflictos porque Boca se va a poner firme con Lisandro López o sea quiere ser Racine no hay problema Boca lo negocia lo que pasa que Boca va a pedir un número y hay que dar si quiere poner ese número ahora no va a regalar a los jugadores ¿sabes que me acordaba del tema Izquierdos? y creo que de un trauma que lleva si bien ha superado es el capitán de Boca tenía el boleto picado no lo querían no lo querían la revirtió ahora hasta públicamente hablan de de un gran líder y está bien ahora ¿sabes que recordé? el propio Izquierdos después de la definición por penales con River cuando atajó el chico de River Alan Leonardo Díaz que dijo que si si perdían se iba y entonces está como medio final a final por eso marco a él me parece que no sé que sería de la vida de Fabra porque además además quiero marcar algo muchachos como si fuera esto una línea de tiempo antes de Cristo después de Cristo no es lo mismo con copas y copas no claro el año se planifica totalmente diferente el mercado de pases va a ser totalmente diferente Boca no tiene perdón Boca no tiene plantel para afrontar la copa libertadores de América y no va a tener plantel hoy creo que lo vi esto yo no lo escuché yo vi la nota de Tevez voy a ser sincero no vi la de no vi la de la de Román yo no tengo en mi casa no tengo el sistema de ¿cómo se llama? el PAC el PAC lo tengo lo tengo en otro lado y tenía que poner la computadora todo me quedé viendo la Tevez ¿pero cuántas casas tener? ¿eh? ¿cuántas casas tener? y bueno tengo mi casa y tengo una casa para descansar los fines de semana ahí está nunca me miré en la casa en la casa no es porque no voy tampoco no descanso vamos juntos en la casa de los fines de semana tengo el PAC de fútbol por si alguno quiere ver el partido en mi casa no, no miro partido me escucho a mí mismo este no, lo que quiero decir es Boca ah, esto ¿otra vez volvió con Cavani? sí, lo que pasa es que igual lo de ¿otra vez volvió con Cavani? pero escuchamos una cosa Gabriel lo de Cavani no tiene que ver con que lo abra Riquelma lo abra Bocco lo abra un periodista el tema es que el que no cerró lo de Cavani fue el propio Cavani si la última frase de Cavani fue si cuando me termine el contrato del Manchester me siguen queriendo me voy a sentar a hablar con Boca ¿no me pueden decir no hablo de Cavani hasta que haya algo concreto? Tati empezó la campaña Gabriel pero empezó la campaña está bien está bien otros nos ofrecieron platita esto es más o menos lo mismo ¿sabes lo que te dice Nietzsche de Boca? no nos miren tan más o a vos no te lo dicen eso yo creo que empezó la campaña pero te quedan dos años y gobernar dos años si no tenés a Cavani si no tenés a Cavani lo anunciás si no tenés a Cavani lo anunciás en mayo yo tengo la sensación y el olfato hablaste de Cavani hablaste de Cavani horas, horas, horas y horas y trajiste a Briaco bueno yo tengo la sensación y el olfato Orsini que se va a tirar la billetera por la ventana y lo van a endeudar a Boca ahora ¿cómo, cómo, cómo? ¿puedo repetir lo que dijiste? ahora tengo la sensación y el olfato que este mercado de pases si querés armarlo en un conjunto este mercado de pases y junio me parece que va a ser un mercado donde Boca va a poner la billetera arriba de la mesa y lo van a endeudar a Boca porque Boca no tiene fondos ¿pero cómo harían eso si ellos fundamentaron que no había plata? no acá tenés mi parte para, agapamos un punto yo no soy defensor de nadie yo te digo no es nadie te quiero repetir lo que Román lo que dice es cuando agarramos el club no había un peso y ahora la verdad que no él no habló del presente así que me imagino que deben tener dinero no dicen eso los números y si venden alguno y si venden alguno y a quién van a vender y a quién van a vender y a quién van a vender yo creo que ¿y cuánto van a sacar para romper el mercado de pases? ponele que Villa vamos a hacer una cosa Villa y Pavón los dos Villa y Pavón los dos se te van los dos jugadores de ataque más importante del plantel o los únicos dos que tenés sí 12 para los Vardes ponele 15 para los Vardes no mucho no sé pregunto pero no discutamos pero no discutamos sobre un supuesto chico no perdamos tiempo ¿cuánto? más o menos dale 14 palos 12 palos 14 palos ¿qué trae? ¿qué trae? bueno depende perdiste a todos podés traer jugadores depende porque si vos si que vas a traer yo creo que por ejemplo Boca va a hacer un tiro por el 9 de Colón pero si vos pensás solamente en Cavani pero está bien pero no romper pero para 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 me están tirando de dos lados dejame contestar la Tati y después te doy polaco si traes el 9 de Colón son apuestas no romper mercado está hablando de Farías porque vos lo vas a traer a Farías que a mí me encanta como me encantaba Fontana y la verdad que Fontana no puede jugar conmigo en el papi fútbol y lo demostró en River pasa que muy pronto yo tengo para contarte muchas cosas como por ejemplo si querés como anticipo cuente 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 no pero hay pero es que me parece que ¿para qué viniste? no la estoy rompiendo más allá de eso atada tengo lo que te quiero decir si va mal mal no me va lo que yo quiero decirte es el tema es que tiene que pasar el partido tiene que pasar el partido ¿y qué pasa el partido? tiene que pasar lo de hoy tiene que pasar la final de la copa pero entiende esta noche cueste lo que cueste pero entiende que esto está mal o sea si vos tenés un proyecto de romper el mercado tenés que tener un proyecto de romper el mercado gane Boca o no gane Boca lo que pasa es que hay informaciones que yo tengo que para mí van de la mano por ejemplo una cosa que me dijeron es muy probable que esta vez Bo se quede Boca Walter Bo bueno está bien ¿se entiende? lo han visto muy bien creen que maduró que creció un montón no está mal buen jugador no está mal ahora yo qué es lo que te estoy diciendo Gaby si vos me decís que Boca compró un 9 y Bo está para pelearla para hacer ahí bulto y tener refuerzo y todas las cuestiones es una cosa hay que tener un equipo como defensa ¿no? que juega como defensa entonces yo por eso quiero ver para dónde va Boca dependiendo la clasificación o no de la copa libertadores porque si no la libertadores Boca juega inefectiblemente la copa sudamericana sí entonces me parece que va a ir variando el mercado de paz es para un lado para el otro pero por supuesto no es lo mismo Boca no es lo mismo no es lo mismo y es verdad como dice Gaby como está reculando ya están perdiendo no yo no yo no es estático no 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 sigue siendo el candidato a la copa argentina y cómo no va a traer por el acumulado en serio yo creo que sí porque hay un escenario tan apocalíptico perdón Sotile perdón yo le quiero decir algo hablemos de realidad realidad no virtual sino realidad real la vida real otra vez Boca no está clasificando hoy a la copa libertadores de América no eso es cierto y según lo que decís y según lo que decís no le conviene clasificar pero espera porque si que no tiene plantel pero espera no no cómo no le va a comunicar ¿sabes lo que significa Boca? Boca fuera de la copa libertadores hoy dijo Riquelme es el Real Madrid tiene Juana Champion pero escuchame Boca estamos hablando de que había que ganarla imagínate no jugarla a mí me gustaría decir que a Boca me gustaría decir que a Boca le conviene clasificar a la libertadores por la acumulada y no ganar la copa argentina porque ganar la copa argentina no 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 iba a eso ganar la copa argentina implicaría que vuelva a pasar lo mismo que pasó hace un año que el diagnóstico sea erróneo que vos midas salimos campeones que vos midas con la vara de argentinos y un libertadores la copa libertadores y que ahí digas bueno tenemos jugadores campeones como lo van a decir dame una tantita de oyentes larga si tenés ¿hay? si hay dame una larga a ver dale a la hora de un señor Magis es para participar para mi esposo Tepe por la camiseta y a favor de Tevez gracias 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 la vecina de Radio Mitre voto por Tevez 825 quiero la camiseta de Boca hola buenas noches para Super Mitre Deportivo consigna de anhelo habla Juan de Río Cuarto si puedo lo voto dos veces a Carlos Tevez y si va acompañado con Mauricio Macri 3A también muchas gracias mi número de DNI termina en 522 me llamo Mónica de Villa Urquiza quiero decir que yo voto para que venga Tevez porque Boca necesita renovarse y necesita sangre nueva y ya se cumplió el ciclo de Riquelme así que bueno quiero que entre Tevez mis últimos 3 del documento son 791 hola gente habla Mariano de Córdoba Capital con respecto a la Contina lo votaría Riquelme no me gusta como tuvo rodeo Tevez siempre su carrera futbolística y creo que Riquelme a la larga va a mejorar y va a saber mejor rodearse quiero la camisa de Boca no entiendo mi documento abrazo bueno señores a ver que tenemos de River recordemos que hoy vamos a estar a las 9 con la transmisión este sería un milagro que yo pueda estar pero bueno a veces los milagros existen este vamos a ver si podemos relatar el partido ¿me van a probar 15 minutos antes? no no yo ya la mañana te digo escucha con quien estoy con Bindi mañana Bindi y Tati conmigo ¿eh? conmigo ¿quién es el comentarista? Bindi pero estás conmigo este Bindi perfecto perfecto entonces si estás vos Tati pierde Boca listo no es tengo unas cuantas vueltas bueno escucha formación de Boca pasala de corrido Rosy Luis Advincula Zambrano insólito Izquierdos Fabra Campuzano Medina Almendra y arriba el tridente para ganar Cristian Pavón Luis Vázquez y la vuelta de Sebastián Armando Villa bueno si gana será el tridente el mellizo ahora fue con cuidado con cautela y no lo a Guillermo me gustaba este 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 datito dirige un árbitro que hizo muy bien lo de ver el fin de semana muy bien lo de ver el fin de semana ¿de quién estás hablando? estoy hablando de Fernando Chenique ¿no? que va a ser el árbitro del partido insólito ¿no? hizo muy bien lo de ver un hombre que vive en Isidro Casanova que fue a dirigir al Mirante Brown este que estaba jugando su partido con el segundo que era Quilmes no le cobró un penal tremendo a Quilmes que si le cobró a Mariano Pavone que si le daban ese penal a Quilmes y después si Quilmes lo convertía ¿no? no todos los penales son goles este Quilmes lo superaba al Mirante Brown este así que muy bien hizo muy bien los deberes Fernando Chenique el otro día en el ascenso espero que les haga bien mañana también ah querés que dirija bien por eso chas 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 se agarra el grito bueno Beligoy seguramente hoy me llamó la atención leí una nota de se mataron Rodolfo de Paoli y este y Caruso Lombardi ¿no? este me llamó la atención que Rodolfo de Paoli lo mató a Bragarnic este Rodolfo no fue técnico de defensa y justicia que lo llevó a Bragarnic porque viste que con el Turo y con el Coyote Armando fue ayudante del Turo bueno sí bueno pero por eso dice ¿quién le paga los sueldos a los jugadores de Ferro? porque aparentemente hay un gerenciamiento oculto de Bragarnic ¿no? y a los de Barraca este bueno y después en el reportaje que él tiene todo el hecho así lo que dice a Barraca no no nos cobran penales pero Rodolfo ¿qué te pasa? le mando un abrazo lo respeto pero la cara la tenemos nomás de boludo o sea nadie le va a quitar mérito a tu trabajo ni mucho menos ahora ¿de verdad que a Barraca no le cobran penales? vamos o sea le cobran penales a favor y no le cobran lo que son los rivales también igual yo no creo igual perdónenme en esto sé que ustedes van a decir que yo estoy loco yo esto no creo que sea tapia yo creo que hay algunos árbitros que están acostumbrados a ser tan mamadera a veces sí o también o quedar bien que quieren quedar bien muchachos ayer se lo contamos con Fernando a veces sí se lo contamos con Fernando yo no lo conocía Fernando yo fue un día me llevó mi amigo Fabián Bontempo de Ocanespor de la indumentaria me dice me acompañaba él vestía Douglas High me dice me acompañaba pero a mí no vamos a ver Douglas High era el ascenso en aquel momento era el argentino A ascenso del argentino A la B nacional me dice me acompañaba vamos a verlo vamos a Kuki Márquez le anulan ese gol el árbitro era Darío Herrera una locura el gol igual me gusta por Pacini que los ha hecho enchoreado lo que quiero decir igual ascenió Douglas ascenió Douglas Pacini tenía que ver con esto y Darío Herrera es un hombre que hace de bere le gusta que le guste yo mucho de los árbitros no estoy hablando porque creo que hay una muy buena camada de árbitros ahora Herrera hace lo de bere Herrera creció haciendo de bere Echenique creció haciendo de bere yo no creo que Tapia esté agarrando juega este juega el otro cobrá esto cobrá el otro este es un penal no son tan mamaderas son tan malos tan inseguros y toda su carrera la hicieron escalando por ser alcahuetes y jugando para el poder como se vivió todo el fútbol en la era grondona que ahora hacen lo mismo que ahora hacen lo mismo yo no tengo ninguna duda pero me llamó la atención me llamó la atención que hoy Rodo de Paoli diga a nosotros no nos dan penales Rodo te piden tanto no te piden tanto sí que le dan penales y a los rivales tampoco le cobran penales pero no te piden y nadie está desvalorando tu trabajo se dice desvalorando sí desvalorizando desvalorizando nadie está desvalorizando tu trabajo ahora hay una realidad hay cositas que vemos que le cobran penales y hay penales que a los rivales tampoco le cobran o sea vamos hay que ser cuando uno sale a criticar o cuando uno sale a los medios de comunicación tiene que tener un sustento y una argumentación lógica a la hora de declarar si no queda como un pavote bueno que voy con tanda y después de la tanda vengo con los oyentes y seamos for y del programa ¿eh? vamos